Llevo tiempo tratando de nombrar esta entrevista, más allá de las protagonistas que hay. Hoy más alta la envidia de la juventud, hoy nos visitan algunas de las jóvenes más prometedoras del bolígol español. Ya promesas o realidades. Candela Alonso, Raquel Montoro, Ariadna Priante y Lucía Varela. Bienvenidas. Hola. Saludo también a Carolina Camino, que iba a venir, que al final no puede estar, pero la tenemos en el corazón toda. Para que no sea una locura la entrevista, voy a preguntarles una a una, o la pregunta va a ser a una, y después pueden responder las otras, como quieran. Pero, ya les dije antes de empezar, hablen, denle, no se preocupen. Primera pregunta clásica, primera pregunta clásica, pero para que entiendan un poco lo normal. Empiezo por Cande y después voy así a la derecha. Cande, ¿a qué edad empezaste a jugar? Pues yo empecé a jugar a los 10 años, 10, 11 años y empecé en Alcobendas, donde sigo. Sí, por casualidad, voy a decir, sí, sí. Raquel. Yo la edad exacta no la sé, sé que era muy pequeña y que luego, bueno, empecé en Córdoba y luego me fui a Soria. No sé, yo diría 8 años igual, por ahí. ¿Ari? Yo a los 11, 12 más o menos, en mi colegio y luego estuve en San Cubo hasta que me vine al Olímpico. Yo a los 12 en mi colegio y, bueno, luego a Premalente y eso. Vamos, por lo que sea, es verdad, eso también lo iba a preguntar, pero para buscar como un punto de unión, ustedes tres pasaron, las tres que están ahí juntas en la imagen, pasaron por la Permanente y Cande, tú no. Yo no, yo no estuve. Pero sí intercalaste alguna concentración, no entiendo. Sí, sí, estuve con ellas tres y he estado, creo que en todo momento. Y sí, pero en la Permanente normalmente no estuve, estuve siempre en mi club. Le gustaba solo venir de visita. De fines de semana y así. Claro, pero es simplemente para que los públicos tengan en cuenta que para llegar no es necesario la Permanente, que a veces es un número muy cerrado de personas, sino que sin embargo se puede llegar desde varios puntos. Carolina Camino también pasó por Permanente, ¿no? Sí. No está aquí, pero vamos, para tener en cuenta ese... Ahora la pregunta, ya esta es la última del tema de edades. ¿A qué edad debutaron en Superliga? Yo debuté, pues fue con, creo que fue con Falasca, con Falasca y exactamente no sé la edad, pero fue cuando era cadete, puede ser. Creo que fue con Falasca y exactamente no sé la edad. ¿Raquel? Yo el año pasado con 17. Yo igual que Raquel. Yo también con 17. Bueno, pero quiero decir, me gustan que son campeonas de Liga, no está mal. Quiero decir, no está mal, ¿no? Bajo menos... Lo que pasa es que no te malacostumbra eso. Quiero decir, primer año que juego, primer año que gano la Liga. No te malacostumbra eso. Ahora todo nos sabe a poco si no ganas todo. A ver, estuvo bien ganar la Liga. La verdad. Sí, fue bonito. Estuvo guay, ¿no? Pero yo no me quiero ni imaginar lo que es debutar y ya estar en un equipo que aspira a ser campeón. Tiene que ser como un infierno mental. A ver, al principio yo creo que eso nos costó un poco a todo el equipo. Pero porque a veces se generaban como expectativas y de expectativas de nada porque nunca habíamos... O sea, ese equipo no existía. Era gente totalmente distinta casi. Entonces, no sé. Pero bueno. También es grave. Me imagino que el proceso fue fácil por tener a Saurín, ¿no? Al final ha sido el que las ha llevado en permanente. Sí, era el mismo entrenador. Ya lo conocíamos y estuvo mucho más fácil así. Claro. Y bueno, vamos a preguntarle... Primero voy a empezar por Lucía y ahora voy así a la izquierda. Durante el proceso de entrenar, ¿no? De crecer como jugadora, de debutar, de tal. ¿Vieron natural cuando llegaron a Superliga? O sea, dijeron... Yo creo que Pinto para... Bueno, yo creo que al final después... Porque yo estuve dos años en permanente. Entonces, luego, una vez pasar por ahí y ya haber terminado... Y sí que es verdad que yo el primer año estuve con Pascual. Entonces, ya sí como que mi objetivo era como seguir entrenando con Pascual para poder seguir aprendiendo de él. Y ya como dar el salto a Superliga. Entonces, no sé. Yo sí lo viví bien. ¿Y Ari? Sí, o sea, yo me acuerdo que... O sea, buscaba lo mismo. Trabajar también con él porque nos gustó mucho desde que lo conocimos en permanente y eso. Y sabíamos que con él podríamos aprender mucho y así como engancharnos un poco a lo que viene siendo Superliga. Y ahí estamos. Yo, desde que entré en permanente, siempre tenía la cosilla de que me gustaría jugar en Superliga. Y cuando terminé mi etapa en Superliga, al final yo venía de una lesión. Y el club ya lo conocía, el entrenador también. Me pareció como una forma muy buena de empezar una temporada y ver qué pasaba también después de tanto tiempo sin jugar. ¿Y Cández? O sea, si me está diciendo que debutaste cadete. O sea, no me digas. No me digas. Es que, la verdad, yo no contaba con eso. No, es una sorpresa. A ver, yo es verdad que está en un club que es de cantera y se nota mucho. Y sí es verdad que yo entrenaba con las mayores. O sea, era pequeñita cuando entrenaba con las mayores en Superliga, pero solamente entrenaba. Aún así sí que me vi con posibilidades, ¿no? O sea, ver que estás en tu club que es un club de cantera, que en el Superliga la mayoría de chicas son de cantera, pues sí que ves la posibilidad de poder jugar en Superliga, ¿no? Y que tenía esa oportunidad. Y de hecho, pues me la han dado. Así que, pues, ahí pude ver que sí que podía llegar a estar en Superliga. Claro. Es que también eso que estás comentando es interesante porque parte de los dos puntos de vista. Ustedes tienen que moverse para poder debutar en Superliga, ¿no? Y Cández lo puede hacer desde casa. Imagino que, aparte, tú tienes que, o sea, no hablo de que, obviamente, Cández tiene que hacer un sacrificio en cuanto a horas y tal, pero al final está en su ciudad, en sus indios, pero ustedes se tienen que mover. Y eso no te obliga como a, de repente, madurar de repente. Ahora te has que vivir. O sea, yo a tu edad estaba viviendo con mis padres. Ustedes tienen que estar viviendo ahí. O sea, de repente son hiper, aunque sean parecidos, pueden ustedes decir, ya hemos vivido solas con la permanente, esto es totalmente diferente, ¿no? Sí, o sea, yo me acuerdo que yo pensaba, bueno, ya he estado fuera de casa, no es la primera vez y tal, pero no tenía nada que ver, en verdad, ¿eh? Pero igualmente, también estamos en proceso de madurar, no creo que ya seamos allá, tomamos súper maduras y todo, pero no sé, es eso, al final vivimos solas, o sea, no tenemos a nadie que, al final permanente estábamos en una residencia, nos hacían la comida, nos pasaban a limpiar la habitación, yo qué sé, estaban todos los horarios marcados, íbamos todas juntas y todo, aquí ibas como más a tu bola y al final también tienes que coger más responsabilidad. Las demás lo comparten. Sí, después de vivir en Soria, a ver, el cambio no es muy grande, pero sí que se nota. Claro, y Lucía también, o sea, también es, yo voy a decir esto ya dentro de la experiencia, que voy a tener, es diferente la convivencia cuando te dije convivir con más personas, ¿no? Sí, sí. No, eso no se está diciendo, pero eso está en el aire. La gran diferencia es convivir con personas. Ya, pero también en ese sentido es mejor que en Soria, porque al final en Soria tenía una compañera de habitación que estaba todo el día al lado tuyo, y aquí por lo menos cada una tiene su habitación, ¿sabes? Es que convivimos, pero luego por cada una tiene su habitación aparte. Es que a veces tenemos que no... Pero no sé, además nos conocemos desde hace mucho y nos llevamos bien, entonces tampoco hay como problemas para decirle algo a alguien. Ya, es que a veces llevamos a casa después de entrenar y no nos vemos hasta las cuatro horas, porque cada una sale de la habitación o algo, ¿sabes? Bueno, está bien, quiero decir, mientras la convivencia sea agradable también ayuda a eso, que se lleven bien. Pero yo te digo, yo he salido con gente que pensaba que me caía bien convivir con ella y querer matarla. Eso también pasa, ¿eh? Sí, sí, es un conflicto. Eso pasa también. Lo contrario a vivir es convivir. Eso sí lo digo ya para los que no... Para los que quieran saber lo que es convivir con personas, es lo peor que hay. Es lo peor que hay. No sé, Candela, pero lo peor, lo peor. Te estás riendo porque sabes que es verdad. Es lo peor. No, sí, sí, no, sí. Es lo peor. Sí. Señora, esto ya es como... Es muy, muy concepto, muy ecléctico, pero... ¿Qué creen que hace especial esta generación? Que haya tantos nombres jóvenes en Superliga. Antes no debutaban tan jóvenes o no se mantenían titulares tan jóvenes en equipos importantes, hablo. Que, Candela, tú fuiste titular en un equipo que ganó la Copa. Sí. Y ustedes son titulares en un equipo que ganó la Liga. Entonces, y no nombró a Carolina, que también la tía puta aquí, que lleva la final de la Copa de la Reina este año. Entonces, ¿entienden el tema de qué es lo que está pasando para que de repente salgan todos estos nombres? Si alguna. Vamos a empezar por Candela y así a la derecha. Pues, es que es difícil. O sea, obviamente yo creo que el trabajo, ¿no? Además, por los talentos más jóvenes, ¿no? Porque ahora ves, bueno, ellas tres, yo también soy joven, Jimena, como hemos estado hablando antes, Jimena, Denia, por ejemplo, de mi equipo también. O sea, son talentos, Carol, son talentos muy jóvenes. O sea, yo creo que se está pasando mucho por la cantera, o sea, por la juventud, por así decirlo, ¿no? O sea, ahora yo veo equipos en Superliga con gente muy joven y que son titulares y que han llegado a la final. El año pasado, por ejemplo, llegamos a la Copa de la Reina. Ellas ganaron la Liga, o sea, y al final genera gente titular joven. O sea, yo creo que se está pasando mucho más por la juventud, por así decirlo. Yo diría que la Liga también ha cambiado, hace unos años la Liga en España era diferente y que ahora también, pues, los equipos hacen mucho trabajo de cantera. Y nosotras, por ejemplo, la mayoría de nuestra generación que está jugando en Superliga, muchas también han pasado por permanentes, gente de 2000-2001 también. O sea, que el trabajo que se hace allí también es bueno y los clubes, por otra parte, también hacen muy buen trabajo con las jugadoras. Entonces, yo creo que todo eso también ayuda. Ya, pero ahora paso a Ari, pero es verdad que hay una cosa interesante. Ustedes llegan muy hechas. Me explico. Muchas veces la jugadora joven, lo que se entiende por joven es que va a ser irregular. Que va a ser, que va a tener un partido buenísimo y otro horrible. O muchos partidos horribles seguidos, o muchos partidos buenos seguidos y después un bajón. El caso de ustedes es que Ari, aquí, que va a hablar ahora, es la colocadora de una selección. No sé si me explico. En una posición, Ari lo sabe, la de colocadora, que exige una responsabilidad monstruosa. Y sin embargo, normal, hey, a jugar, a Majo Corral no juega, juega yo, tranquila. Entiendo que tiene que haber aparte algo como diferente porque es raro que salga así tanto talento. Y hablo de Candela, que no sé, pero has hecho partidos este año de más de 20 puntos. Raquel cada vez que tiene la raja y Lucía, que es que para a todas las centrales de la liga. Yo entiendo que ustedes quieran el tema de la humildad y todo su rollo, pero yo estoy aquí para que ustedes se den cuenta que no es normal. Que son como extraterrestres, pero es que hay muchos extraterrestres. Es verdad, hay muchos extraterrestres. No es porque la liga haya bajado y de repente por eso estén tirando de la carretera. Yo creo que es que ustedes han subido mucho. Ari, te toca, después de este halago te toca. Gracias. No, yo diría que simplemente lo que hemos hecho también ha sido un poco aprovechar oportunidades que se nos han dado. O sea, que igual sí que es verdad que somos muy conscientes de que no todo el mundo puede tenerlas. Y entonces cada vez que se nos ha presentado alguna, pues hacerlo lo mejor posible. Que a ver, que todo el mundo lo intenta hacer lo mejor posible. Pero al final es eso, no creo que de repente nuestra generación sea... O sea, no sé, yo creo que seguimos siendo jóvenes y igual también seguimos siendo irregulares. Y simplemente lo que hacemos cuando nos dan esa oportunidad, pues, no sé, aprovecharlo. Y Lucía, de eso, de negre. ¿Eh? Sí, 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 eso, eso. Ah, yo creo que también... Yo creo que también se notó mucho como el paso de Pascual por las categorías inferiores nacionales. Porque al final, pues, nosotras somos todas de la misma generación. O sea, todas en algún momento hemos entrado con él. La generación anterior a la mía, pues, Jimena, Raquel Lázaro, Lucre también. Como yo creo que el paso de Pascual por permanente y todo esto, al final se notó mucho. Y no sé, por lo menos un cambio de mentalidad o algo así. Ya te digo, es porque hay como nombres propios de cada generación. En plan, yo qué sé, María Segura, Ana Camilla. Como de muy marcados en su propia generación. Y sin embargo, en ustedes, dentro de que hay nombres propios, que yo creo que aquí tenemos las cuatro fantásticas. Pero que hay mucho nombre más que decir. ¿Entienden lo que les digo? Hay mucho nombre. Y eso habla muy bien. Y hablo también del trabajo de Pascual, por supuesto. Y, claro, el tema es la pregunta trampa. Acuérdense. Toca. Toca pregunta trampa. El tema es, hay como unas etapas. Ustedes ya debutaron en Superliga, son campeonas. Todas las que están en la imagen son campeonas de algo. Que es una locura. Que yo no soy campeón de nada y tengo el doble de edad. O sea, yo soy campeón de nada y tengo el doble de edad. Y ustedes son campeonas. Eso implica que ustedes han quemado unas etapas que mucha gente no quema. Y hay como una serie de etapas que no sé si van a quemar. En plan, vivir del volei de manera profesional. O sea, en plan, totalmente exclusivo. Una carrera larga. Salir a Europa. ¿Eso les entra en la cabeza? ¿O es algo que a día de hoy todavía no pueden decir? Ahora de derecha a izquierda. Empiezas tú, Lucía. A mí sí que me gustaría como llegar más lejos con el voleibol. Como retar más a mí misma y ver hasta dónde puedo llegar. O sea, sí que me gustaría salir fuera. Sí que me gustaría intentar vivir de esto. Pues al final, pues no sé. También lo veo como bonito e importante. Y no sé. Una vez pasas como la brecha de ir a selección. Sí que es verdad como que... Yo por lo menos como que empiezo a tener el voleibol con otros ojos. Y sí que es algo que me gustaría. ¿Ari? Yo siempre me llamo Ari. Porque como siempre me llamo Ari. Pero a lo mejor prefieres que te llame Arianda. O Priante, ¿sabes? No, no. Que también es una falta de respeto por mi parte. Que estoy hablando de la ropa de la selección. Mejor Ari. Yo siempre lo he tenido muy claro. Y sí que es verdad que me gustaría, lo mismo que ha dicho Lucía. Llegar lo más lejos posible. Y sobre todo, eso implica salir fuera evidentemente. Y estoy totalmente dispuesta a hacerlo. No sé cuándo, pero sí. Yo igual. Yo desde permanente pienso que sí que se puede vivir de esto. Y a mí me gustaría intentarlo. El problema es que a Raquel... ¿Sabes el problema? Que Raquel aquí está haciendo trampa. Porque esta pregunta ya se la hice. Esta pregunta a Raquel ya se la hice. Yo siempre digo lo mismo. Ya la tenía preparada ella. Ya la tenía preparada. Pero bueno. ¿Y Candela? A ver, yo sinceramente no sé ni lo que voy a hacer mañana. Pero sí sé que en un futuro si se da la posibilidad. Pues yo creo que voy a encantada. O sea, yo nunca voy a cerrar ninguna puerta para eso sin ninguna duda. O sea, que obviamente estoy abierta a todo. Así que claro que sí. Y ahora la única pregunta personal de esta entrevista. ¿Qué es? ¿Ustedes han notado que hay como un sacrificio de cara a ser jugadora profesional? Hablo de que ya no el tema de que obviamente ustedes tienen menos fiestas que una persona de su edad. Porque los fines de semana los tienen ocupados. ¿Sabes? Tienen menos... Vale. Pero a nivel relaciones sociales o incluso tal. Que prácticamente lo que te hacen es que solo puedas llevarte con gente de tu entorno. De vole. Porque es muy difícil poderte tener una vida más allá. Porque tienes que entrenar muchas horas. Porque es muy difícil. Porque ustedes mismas que viven fuera. Se les ha complicado mucho la vida a nivel social. Aparte de que obviamente son personas de público. Yo, a ver, yo afortunadamente no he tenido muchos, o sea, mucha gente ha tenido problemas. Yo no he tenido muchos problemas. Porque siempre me han entendido. O sea, y también, sobre todo, me he rodeado de gente que hace lo mismo que yo. Entonces, sí que lo entendían. Nunca he tenido un problema social. Obviamente, el tiempo que yo tengo es súper limitado comparado con otras personas, amigos, amigas, está claro. Pero nunca he tenido ningún problema, ni discusión, ni problema por eso. Porque es verdad que me he solido rodearme de gente que hace lo mismo que yo. Entonces, nunca he tenido ningún problema y me la apoyan todas. Así que, por esa parte, estoy contenta. Yo, por mi parte, el problema como tal, no. Si es cierto que, claro, al final con el volei te mueves mucho. Por ejemplo, hemos estado en Soria, ahora estamos aquí. Las amistades que hemos hecho, pues igual algunas permanecen y otras no. Pero, no sé, en general la gente, los amigos que hemos ido haciendo, bueno, yo por lo menos, sí que lo han entendido. No sé, no tenemos mucho tiempo, pero el que tenemos intentamos aprovecharlo. Sí, yo igual, o sea, también he tenido suerte de que la gente que me he rodeado, de mis amigos de toda la vida, por decirlo de alguna forma, también están en el mundo del volei un poco, excepto alguna excepción, y al final nunca he tenido ningún problema, ni nada. Sí, yo creo que es normal también, porque al final, bueno, no sé, pues, mis amigas de Colonia, por ejemplo, hay muchas que ahora, pues, están estudiando en otra ciudad o algo así, y entonces, pues, yo simplemente di ese paso antes, pero tampoco significa que sea peor ni nada. O sea, yo creo que también siempre ha sido bien entendido. Sí, además yo creo que ahora mismo es diferente. A lo mejor hace, no hace tanto, pero 10 años, que no había este nivel de redes sociales, de poder comunicarnos, de poder hacer una videollamada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que también hace que la gente esté más unida, por mucho que las redes sociales después tengan todos los tóxicos de la tierra. Es verdad que en voli todavía nos ha tocado mucho, pero algún palo seguro que se habrán llevado por redes sociales. Algunos se habrán llevado. Es imposible, me los llevo yo, y me conocen mil veces menos. Es imposible que no se hayan llevado algún palo. Sí, algunos caen, pero bueno, pues sí. Eso es lo que hay. Ya. Voy a comentar una cosa. Esto a lo mejor a la protagonista le puede dar un poco de vergüenza, pero yo la voy a decir igual. Marisa Fernández dijo que Lucía Varela iba a ser una de las mejores centrales de la historia de nuestro país. Que Marisa Fernández algo sabe, algo sabe. ¿Cómo se gestiona la presión de las expectativas? Ay, eso me hace mucha gracia, porque mi padre ve, todas las entrevistas que hace, mi padre las ve. Entonces, fue como eso, y luego estuve una semana diciendo, pero tú has visto esto, y yo sí, papá. Oye, que te lo diga yo no tal, pero que te lo diga Marisa Fernández. Ya, bueno, pues no sé, muy bonito. No sé, al final, pues, es que no lo sé, sí que me impactó un poco. Sí que dije en plan, de uf, madre, tío, ¿dónde me estoy metiendo? Pero eso es un sentimiento que yo tengo habitualmente. Elías lo comentó, ¿eh? Elías lo comentó eso. Elías lo comentó como, no es síndrome de la impostora, pero sí un poco que te cuesta aceptar lo buena que eres. Ya, bueno, un poquito. Pero, nada, a mí me pareció muy fuerte. O sea, Marisa Fernández, que es una persona tan importante para nuestro voleibol, que piense eso de mí, pues, a mí me ha parecido todo incumplido. Y no sé, muchas gracias. A ver qué pasa. Bien, pero ya esta pregunta sí se la hago a todas. Por ejemplo, tenemos el tema de cómo es llevar las expectativas que se tienen sobre una. O sea, el saber que, ejemplo, yo qué sé, que tienen ustedes que ser la mejor. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, Cande ahora, que antes lo comentábamos. Tienes que hacer un clic mental completamente. Porque tienes que volver a reiniciar todo. O sea, empieza una temporada, acaban de ser campeonas todas las que están aquí, y de repente tienen que volver a ganar. Y ustedes tienen encima la presión de lo que se espera de ustedes después del año pasado. Sí. Tienen que hacer no tan regulares porque son jóvenes. Pero no se les está pidiendo eso. Sí, a ver, bueno, habiendo hecho el año pasado que lo que hicimos, ganar la Copa de la Reina, es verdad que la gente, este año, por ejemplo, la gente tiene que, o sea, la gente como que dice, joder, ha ganado la Copa de la Reina, pues este año tiene que hacer exactamente lo mismo. O sea, es verdad que si te ponen las expectativas ya tienes que hacer lo mismo o mejor. Y no es así. O sea, cada año es súper distinto. El año pasado teníamos jugadoras increíbles. Este año también, obviamente, pero el año pasado teníamos un equipazo. Entonces, de un año para otro, no se va a tener exactamente lo mismo. O sea, no siempre se tiene los mismos objetivos. O sea, este año, obviamente, siempre aspiras a los mejores objetivos, a ganar la Copa, a ganar la Liga, a ganar todo. Pero no siempre se puede hacer. O sea, no sé, no... Las expectativas, lo que la gente piensa o de ti, a veces, pues a veces es jodido, por así decirlo, ¿no? Este año, no sé, mucha gente lo sorprendía. Ay, no sé qué. Joder, cada año es distinto, ¿no? No siempre se va a ser la mejor en todo, por así decirlo. Y contigo misma, las expectativas. Conmigo, lo que la gente piensa... No, lo que tú piensas de ti misma con respecto a tus expectativas. O sea, buf, este año no estoy tan bien. Buf, este año estoy muy bien. Eh, pues, es verdad que... Eres cruel contigo misma. O sea, este año, a mí de momento se los que he dicho, joder, o sea, como... Lo puedo hacer mejor, ¿sabes? Porque es verdad que el año pasado, pues, como ganábamos todo, era como, buah, tope, ¿sabes? Este año, o sea, es verdad que he dicho, joder, lo puedo hacer mejor, ¿sabes? Y a veces, como que tenía que coger más responsabilidades, porque es verdad, o sea, el año pasado estaba Sophie, estaba Mari, estaba... O sea, Tess, como tú decías, Andy. Pero este año, también me he puesto más presión, ¿no? Porque como que tengo que coger más responsabilidad. Entonces, no me veo tan... O sea, no me veo como tan fuerte. O sea, había momentos en los que decía, puedo hacer mucho más. Pero claro, es que también es verdad que tienes que coger más responsabilidad, tienes que madurar más en el campo. Entonces, pues, es verdad que no... Este año me he puesto demasiado presión, demasiada presión, por así decirlo, sí. Y chicas, los tres mosqueteros que tengo aquí a la derecha, ¿Ustedes tienen la sensación, la ligera sensación, de que habiendo quedado primera, habiendo jugado el cambio, habiendo jugado cero, parece que no es suficiente? Hablo de... Ahora sí hablo del alrededor. De que da la sensación de que quedaron primeras de liga. O sea, el objetivo cumplido. Vale, caen en la copa, pero es que la copa es una lotería absoluta. Absoluta y por ahora, el que esperan en semifinales, por ahora pinca. Porque el otro ya viene menos nervioso. Y perdieron contra el campeón, que también hay que decirlo. Entonces, no da la sensación como que ante las expectativas que generaron el año pasado, parece que es como un peso. En vez de ser algo que te libere, que ya no está la presión de que tienes que ganar, sino que ya ganaste. Ya a partir de ahí. Sí que tenemos mucha presión y al final de fuera esperan muchas cosas de nosotras, de eso de ganar la liga ahora o de haber ganado la copa de la reina. Pero al final, eso lo hace el trabajo de cada día. Y lo que tenemos que hacer es jugar bien como equipo y poco a poco ir haciendo un juego un poco más sólido y a partir de ahí ya vemos. Pero los equipos cambian cada año, es verdad que se han mantenido muchas jugadoras respecto al año pasado. Pero la liga no es la misma, los equipos no son los mismos todos los años. Y bueno, a ver qué pasa ahora. Y Ari y Lucía, comparten eso. Sí, yo creo que al menos desde mi caso pienso que es algo que he estado aprendiendo mucho estos años aquí, que es eso de lo que puede decir la gente o las expectativas que se crea y tener que jugar con ello porque al final es algo totalmente que no tiene nada que ver con lo que tú haces al día a día. O sea, que realmente lo que importa es que tu equipo, lo que tú entrenas y solo tu equipo y tú sabéis lo que lo que hacéis bien, lo que hacéis mal y lo que tenéis que hacer. Entonces, no sé. Lucía, te toca. Encima vas a cerrar y después de esto me toca despedir. Bueno, es que tampoco tengo mucho más que añadir. O sea, a nivel de equipo sí que es verdad como que hay que centrarse un poco en lo que es el trabajo del día a día y el trabajo del equipo y no puedes esperar que no se creen expectativas alrededor de eso porque es inevitable que la gente hable y la gente diga pues esto debería haber salido mejor o esto lo han hecho mejor de lo que esperaban o algo así, pero tampoco también creo que es importante saber no convertir eso en un problema. Pues, chicas, primero que nada, muy buena entrevista para que lo sepan, para que tengan la referencia que yo sé que eso todavía no tal, pero muy buena entrevista y lo que me quedo yo es que probablemente dentro de 10 años esta entrevista sea imposible porque va a ser muy difícil cuadrar con 4 estrellas mundiales. Eso lo digo ahora, lo digo ahora para que después cuando pase cuando pase no me digan lo digo ahora y muchísimas gracias de verdad haber tenido este ratito conmigo. Gracias a ti por esta oportunidad. Nada, chicas, nos vemos en las cantas que nos veremos probablemente. Yo haré así como que saludo porque me da un montón de vergüenza y preparo acercarme se lo he hecho a todas este año si no me equivoco que me las he encontrado por familiar pero tienen que entenderlo yo solo tengo valentía en una cámara del resto no tengo ninguno vale, no se preocupen no es nada en contra de ustedes de verdad que los aprecio un montón. Muchas gracias. Gracias.